Vamos calentando motores para el 8 de marzo. Por eso vamos a celebrar el 5 de marzo, el Día de las Mujeres Migradas. 5 de marzo a las 6 de la tarde nos juntaremos en la Plaza del Castillo para tejer un gran abrazo de las mujeres. 5 de marzo es una acción que lanzamos dentro de la campaña 5M, el abrazo de los pueblos. Es una campaña a nivel europeo, donde mostramos nuestro rechazo a las políticas migratorias europeas y del Estado español. Estas políticas son responsables de miles de muertos en el mar y en el desierto. También son responsables de la exclusión, discriminación y precariedad que sufrimos quienes hemos emigrado aquí. Ememos, te ríen arteco besarcada, Europa harrera a niztasunetazkatasunaren lurralda izatearen aldeko aldarekapen campañada. Bada ki gulako migracioak haberaztu egiten gaituela eta niztasunadela gure indargune. Las mujeres migradas sacamos adelante a nostras familias que están separadas por las fronteras en la ley de extranjería. Cuando llegamos aquí, muchas trabajamos como cuidadoras. Somos mujeres fuertes, haciendo trabajos duros e exigentes en condiciones de explotación. Exigimos que el cuidado sea un trabajo reconocido y tenga condiciones laborales digna como lo merece. Todas hemos ido, somos y seremos migrantes. Proponemos un baile sencillo para que puedas practicar en este vídeo. Vale, en este baile empezamos con la derecha haciendo... Alante, atrás, alante, atrás, alante, atrás y así, así, así. Y luego abro, cierro, abro, cierro, abro, pon, pon. 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 Y así es todo el rato la danza y lo único que pasa es que cada vez va más rápido, ya lo comprobaréis con la música. Os invitamos a crear un fular o un panuelo de color que quieras, porque estos fulares van a simbolizar nuestra diversidad, porque la sociedad navarra es diversa y las mujeres somos motores del cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!